En la cancha polideportiva del barrio Aguas Claras se juega torneo relámpago de baloncesto organizado por una institución educativa del puerto petrolero. Estamos realizando este torneo junto a Uriel Gómez y a Nayanet Gómez. Este torneo es para beneficiar a los barrios Aguas Claras y a los deportistas de Barranca Bermeja. Estamos haciendo este torneo relámpago en las categorías pre-mini y mini junto a unos ocho diferentes clubes ubicados en Barranca Bermeja. La respuesta de estos clubes ha sido muy buena referente al torneo. Estos clubes se han visto muy emocionados por participar con nosotros en este torneo que estamos realizando para demostrar que la educación y que el deporte siempre van de la mano. Se anuncia que la final de este torneo relámpago de baloncesto se jugará en el vecino municipio de Yondó en el departamento de Antioquia. Este torneo al ser un torneo relámpago se juega entre hoy y mañana, es muy rápido. Sí, espero que todos los barranqueños puedan ver este torneo. La final se llevará a cabo en Yondó. En próximas fechas estaremos avisando a la gente de los barrios que tengan los clubes. Enlace Noticias acompañó uno de los encuentros disputados en este escenario deportivo.